Deja que los sueños se acoblijen en tu alma Deja que el silencio te acompañe sin destino Deja que tus miedos sean parte del delirio Deja que este vuelo sea solo tu camino Déjate llevar, déjate llevar Deja de luchar por lo que nunca ganarás Deja de sentir si quieres ver la realidad Deja de creer en lo que hicieron sin querer Deja de buscar si todo está en su lugar Deja de llevar, déjate llevar Déjate y ya verás Solo tú eres luz Deja que se enciendan las estrellas en tu alma Deja de juzgar si tú no tienes la palabra Deja que la inspiración te llegue de los cielos Y sin darte cuenta volarás en tu universo Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Deja que tu centro se alinee entre los cielos Deja que tu centro se alinee entre los cielos Y ese gran misterio de la vida ser eterno Todo está tan cerca si lo sientes en el alma Todo está tan cerca no te dejes engañar Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Déjate y ya verás Solo tú, Jesús Solo tú, Jesús El mensaje no es palabra ni un destino ni me alcanza Solo quiero hablarte y expresarme sin motivo y sin delirio A través de una guitarra y un sonido Que siempre me ha guiado en lo blanco y en lo negro En el arte, en tu esencia Hay tantas cosas sensibles Que me olvido de que existo, de que he vivido De que he soñado, de que he volado Mira, siento que el cielo nos muestra algo Y quién dijo que no se puede volar Si yo he vivido volando y volando mi vida Por eso no es un mensaje, es un descanso, es un alivio Pa' esta alma que vive robando Y como dijo un colega No soy el único Tantas vidas han pasado que mi alma está cansada Por eso le doy un respiro Por eso le doy un respiro Y por eso le acompaño sin destino, cariño Eso es, pa' lo que lo da Ay, déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate Y ya verás Solo tú Eres tú Y ya verás Y ya verás Y ya verás Gracias.